Morata conduce, Morata para coque, ahí se lo mete, ahí se lo mete Llorente frontal del área, vete Marquitos, Llorente chuta a gol, increíble Yeah, yeah, en el one day va uno a cero, a los cuatro salmarco Y en Afil tus jugadores, formaron bajo el arco, con Llorente y Morata Hoy lo gana el Atleti, y tres a dos termino en Afil, adiós a la Champions League Y es que estoy eliminado, a las manos de Saúl no cobró penalti Adriana regaló dos veces contra el Atleti No sé por qué hoy salen a España, Robertson la tuvo y le dio otra vez años Correa por Jiménez a aguantar la remontada, le tiraron de todo y habla, no le entro nada Hoy llorente de nuevo, con otro disparo, aunque Firmino ha marcado Y con dos cambios bien pensado, el Atleti hoy lo ha remontado Hasta el límite Guafor me lo quitó, no sepan que Adriana está home Están dos a cero abajo, en diez minutos, tres goles a Adriana engajo Quedó fuera el Liverpool Todos los goles en el suplementario, traer agua no es necesario, pero Y si queremos fútbol volver a ver, mejor quedémonos dos en casa Todo esto ya va a aparecer, y así todos vamos a ganar Y si queremos fútbol volver a ver, mejor quedémonos dos en casa Todo esto ya va a aparecer, y así todos vamos a ganar Tende 1 y 1 a 0, 1 a 0 A los 4 al marco Y en Anfit tus jugadores Formaron bajo el arco Con Llorente y Morata Hey, hoy lo ganó en el Atleti 3 a 2 terminó en el fin Adiós a la Champions League Chicos, por fin es hora de los saludos Empezaré por Crackwiz, David Aldana, Monarx Piero, Diego Saavedra, Franco Chirilla, Diego Sánchez y Hiroshi Pro 25 Chicos, esta vez no voy a mostrar mi cara para enviar los saludos porque bueno, mi aspecto está peor que el de Benzema Bromeas? Es un papucho Pero también les quería comentar que pues estos dos videos que voy a subir como del Liverpool y del próximamente del PSG Los quería hacer mucho más producidos Pero lamentablemente justo en ese momento me agarró la cuarentena Y pues en mi país es bastante estricta la cuarentena, no podemos salir de casa Y bueno, ya tendrá que ser una próxima oportunidad Pero gracias a ustedes por seguir ahí Y sobre todo, cuídense por favor No salgan, no se expongan En verdad, cuídense y gracias por estar ahí Un gran abrazo y sobre todo, salud para todos Chicos, verdad, me estaba olvidando de un gran detalle Es que acabo de crearme un Instagram Y vayan a seguirme para estar mucho más en contacto Para empezar a subir historias Así que...